¿Portugal paraíso camper o era paraíso camper y ha dejado de serlo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Portugal. De tu canal favorito de Conciencia. Estamos en el Campín Serrao, cerca de un pueblo que se llama Algezur. Empezamos a lo grande, chavales. A ver, Mary, cariño, ¿cómo se llama el pueblo? Es que pasamos por tantos sitios y... en fin. No, que me liaba con la J y la Z. Es Algezur. Muy bien, el Campín. Así rollo bosque. Lo que pasa que si te hace un día de viento como el que nos hizo ayer, que aprovechamos para estar editando y tal, pues hay bastante tierra y yo creo que teníamos tierra hasta en la raja de... Del culo. Del culo. Dilo, con propiedad. Sí, el Campín nos ha costado 17 euros la noche. Y bueno, pues se pueden usar las duchas, los baños, hemos fregado ahí en los fregaderos, entonces está muy guay. Y nada, seguimos con la ruta a ver si conseguimos llegar hoy a la Algarve. ¿Y por el camino no sé lo que encontraremos? Sí. Este vídeo empieza hoy, pero no sabemos si va a terminar hoy o va a acabar mañana. ¿Para vosotros? Claro, para vosotros ya habrá acabado hace días, porque lo estáis viendo. Bueno, que nos vamos. ¡Hala! Os voy a enseñar una cosa primero, chicos, que vais a alucinar. Ayer nos quedamos embobados mirándolo, porque yo no había visto semejante bicho nunca. Mirad qué pedazo de camión, chicos. Es precioso. Es un duplex y es un hotel que se va moviendo por ahí y va haciendo road trips surfers, ¿vale? Es para surferos y eso te va llevando por diferentes puntos del mundo, sobre todo van mucho a Marruecos. Y hacen unos road trips ahí en plan pues para ir a surfear, etcétera, ¿no? Y mola bastante. O sea, eso que veis ahí, eso se plega, se encaja a la parte de arriba en la de abajo y luego eso circula como un camión totalmente normal. No sé, me parece espectacular. Eso es más grande que mi casa, seguro. Ahora volvemos nosotros a la furboleta y nos parece un cuchitril muy pequeño comparado con eso. ¡Gracias! 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 Estamos más cerca del Algarve de lo que pensábamos. Así que nada, en pocos minutos vamos a llegar a Sagres y a ver qué tal por allí. Me habéis escrito un par, recién llegados, que me preguntáis que si Meri no conduce. Meri conduce mejor que yo. Meri, explicaréis lo que haces ahí. Esto hago, ir buscando los puntos que tengo marcados en el Google Maps, ir buscando las PES del par Fortnite. Se me da mejor que a Mike todo lo del tema de Google Maps, indicaciones y demás. Y es que como yo hago todo bien, yo no puedo hacer todas tareas. Entonces, tengo que hacer esta porque Mike también conduce bien. Entonces, por eso no estoy conduciendo porque no puedo ir a la vez conduciendo y buscando todos los puntos de Internet de los Google Maps. Entonces, nada, así es el motivo por el que Meri este viaje no está conduciendo, pero de normal conduce, ¿vale? Conducimos los dos. Este proyecto realmente no tendría sentido si los dos no supiésemos hacer de todo, ¿vale? Editar los vídeos, tener un poco de maña con las fotos, con los planos. Esto es un proyecto de los dos y los dos tenemos que saber de todo, chicos. Vale, y tengo que decir que estoy súper contenta de por fin llegar al Algarve porque lo que es el viaje por el Algarve lo hemos tenido que cancelar ya dos veces. Una fue el año pasado por motivos personales, que íbamos a venir en coche. Y la otra fue en febrero, que fuimos a Huelva, que habéis visto los vídeos de Huelva. La idea era pasar al Algarve y estar tiempo por ahí, pero pasó una cosa de salud y tuvimos que volver. Así que esta es la tercera y a la tercera va la vencida por fin al Algarve. Bueno, hemos encontrado aquí un sitio para aparcar. Hay varias furgonetas de autocaravanas. Pero supuestamente de 10 de la noche a 8 de la mañana está prohibido aparcar. Vamos, que te tienes que largar de aquí para dormir en otro lado, buscarte la vida. Hemos mirado el par forna y han dicho que pasa la GNR, que es la Guardia Civil de aquí. Así que bueno, la mayoría de veces en temporada baja hace la vista gorda y no pasa nada. Pero también ha habido mañanas que te has levantado con una multica debajo del parabrisas. ¿Portugal paraíso camper o era paraíso camper? Y ha dejado de serlo, claro. Al final, no sé, este viaje nos está diciendo que de paraíso camper tiene ya poco. Al menos hasta ahora, ¿eh? Bueno, chicos, ya hemos comido. Y hemos recogido ya los platos y todo este rollo. Y vamos a meternos un poquito más en el pueblo. A ver si encontramos una cafetería para trabajar un rato. Porque los días que vamos así en ruta que vamos grabando, pues por las tardes nos metemos ahí en un café, una cafetería. Y a ver si encontramos un poco de wifi y nos quedamos ahí tranquilos. Y hoy es un día de esos de ruta que no tenías pensado grabar. Pero hemos querido plasmar un poco cómo es el día a día en la realidad, ¿no? La furgoneta. Entonces, nada, chicos, a ver si buscamos una cafetería por aquí. Y un sitio en la calle para dormir. Hoy vamos a buscar un sitio en la calle para dormir. Hoy vamos a buscar un sitio en la calle. Tenía a Meri apuntada a una cafetería por aquí, que es una cafetería lavandería, con un concepto muy chulo. Vamos, el sitio estaba guapísimo. Y hemos estado ahí trabajando toda la tarde, editando un par de vídeos de la serie de Turquía, que imagino que ya estará subida en el canal. Usando wifi. Eso es. Y bueno, también es para comer, hay hamburguesas, hay comida asiática, hay sushi, hay desayunos, hacen conciertos al aire libre. Un sitio súper chulo y muy guay. Y hemos movido la furgo y hemos aparcado en frente del bar o de la cafetería. Y hay una calle aquí muy tranquila, que yo creo que es candidata para que pasemos la noche. Pero se nos ha hecho un poco tarde. Hay un sitio por aquí que es mítico para ver el sunset, el atardecer. Es en el Cabo San Vicente, lo que pasa que no sé si vamos a poder ver el atardecer en la calle o lo vamos a tener que ver desde los cristales, porque hace una vintolera y un fresco. Aquí en Portugal, chicos, si podéis cazar un sunset, cazar el sunset. Son espectaculares. A ver qué pillamos nosotros. Y nada, Mary, ¿a cuánto estamos? A 10 minutos. Y nada, Mary, ¿a cuánto estamos? Y nada, Mary, ¿a cuánto estamos? Y nada, Mary, ¿a cuánto estamos? Wearing the skirt that my mother gave to you. I come up behind you and kiss on the side of your neck a few. I turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. I come up behind you and without the words, your feelings unhered. Mary, yo parezco aquí la luna. Un día sombrío, de lluvia, de viento y de... yo qué sé. Y tú pareces el sol, una estrella, toda luminosa. En fin, chicos, contrastes de la vida. A ver, hemos venido a un sitio muy famoso y bonito para ver atardecer en el Algarve, que es Faro San Vicente. Es un sitio espectacular con las vistas, pero te puede pasar como hoy, que hace muchísimo, muchísimo viento. Y lo bueno de tener la casa a cuestas como nosotros, aunque también te puedes venir en el coche y meterte dentro del coche, como eras del lado. Pues es que tienes aquí tu refugio hasta que podamos ver bien el atardecer y se está resguardado del viento. Este sitio yo creo que antes de que en Portugal se fuera al paraíso, va en life al garete, ¿no? Como hicieron con las normativas que aprobaron. Estoy convencido de que se podría aparcar. Sí. Si alguien ha estado por aquí con la furgo y tal, decíndoos en comentarios si habéis podido aparcar. Si no, aquí en esta zona del Faro. Antes de 2021, que fue cuando pusieron todas las prohibiciones. Entonces hemos visto durante todo el viaje sitios guapísimos para poder dormir, pero todos con el cartel de prohibido. Territorio con mancha ahora mismo, la zona de Portugal. Al menos lo que hemos visto hasta ahora. Pero nada, aquí estamos esperando al sunset y la verdad que muy bien. Espectacular. Bueno chicos, pues ya estamos en la furgo. Bueno, al final hemos aparcado en la calle al lado de la cafetería, donde hemos estado antes. Y a ver qué tal va la noche. Una calle sin carteles de prohibido y recta. Las calles... Sí, las calles... No, iba a decir que las calles no tienen cartel de prohibido, pero no es cierto. Sí que tienen. Algunas. Hemos visto algunas que sí. El problema principal que hemos tenido es que los pueblitos por los que hemos pasado, los lugares donde podríamos aparcar estaban inclinadísimos, ¿vale? Entonces ahí no se puede dormir. Y ahora hemos encontrado una calle que es llana, que parece tranquila. Y aquí nos quedamos, chicos. En España hacemos lo mismo, ¿vale? Ahora porque no ha surgido, hoy hemos terminado en un camping. Pero en España cuando no encontramos un sitio con un parking que se pueda estar o un área, tiramos de calle y tan a gusto. O sea, buscas una calle tranquilita y ahí nos quedamos. Bueno, que hoy hemos visto poquitas cosas del Algarve, porque acabamos de llegar. Pero en próximos vídeos os enseñaremos más cosas de esta zona. Vamos un poco ahí con la calma, combinando días de trabajar con días de ver cosas. Es que ha sido un día de tránsito. Realmente hoy queríamos grabar parte del día, no todo. Y al final hemos acabado grabando todo el día y ha salido un vlog. Que no sé, a estas alturas del vídeo. Aquí, en el Mike del pasado, ¿vale? Tú ahora estás en el tú del futuro. A ver, un momento. Que es que mientras voy a matar un bicho, ¿vale? Tú me iré a tus movidas, ¿eh? Sí, es que entran muchos bichos a la furgo, ¿sabes? Bueno, que hemos empezado. Que íbamos a grabar un par de planos y ya. Y hemos acabado haciendo un vlog entero. No tenemos remedio. Bueno, que esta zona de Sagres está guay. Pero no es para un día entero. Si hacéis el viaje en plan apartamento y tal. Pues podéis venir a ver el atarecer. Dar una vuelta. Ver un poquito las playas de alrededor. Y perfecto. Y nada, que os dejamos toda la info de Portugal en la cajita de abajo, de descripción. Con toda la información de nuestros viajes y demás. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por aguantarnos otro vídeo más, chicos. Os quiero mucho. Adiós. 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 Gracias.